Enfoque en la voz de los que son noticia. Están privados de la libertad. Mucha gente en la cárcel que no conoce a sus abogados, que nunca ha ido a una audiencia, que no conoce a un juez. Y para los contribuyentes y para todos los gobernados que estén tranquilos, porque la ley es muy clara, solamente hay una excepción a este principio secreto bancario cuando se ejercen facultades de comprobación, es decir, que se esté verificando que el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones fiscales. En el caso de que se iniciara una auditoría, el contribuyente, una vez que tenga ya determinado un crédito fiscal, opta por un recurso de revisión ante la propia autoridad fiscal o puede irse a un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Afortunadamente, en estos cuatro casos ya los han evaluado los médicos expertos en trasplante y no cumplen con los criterios, puesto que su evolución ha sido benigna. Entonces, hasta ahorita no se ha requerido de llegar a una terapia intensiva o incluso a considerar la posibilidad de un trasplante. Sin embargo, pues no descartamos esa posibilidad para futuros casos y estamos preparándonos para poder dar respuesta a estos pacientes que pudiesen. Es una vulneración muy grave al derecho de acceso a la información que tenemos las y los ciudadanos. En el mejor de los casos, cuando la Suprema Corte, frente a una nueva controversia, decir a que sí se tiene que entregar la información, pues se va a entregar con dos años o más de retraso. Este recurso que interpuso la Fiscalía General de la República está interpuesto desde 2019 y hasta el día de ayer se resolvió. Enfoque Noticias. Claridad en Información.